¡Mijito, por favor! ¡Sí, mamá! ¡Orden! ¡Orden! ¡Se acepta la moción! ¿Y? ¿Qué pasó, martillo de juez? Bombilla, dime, ¿qué está pasando allá? Oye, ¿de qué casualidad sabes qué pasó? Aflójate. Ya sé que fue un accidente. Todos tenemos accidentes. ¡Ay, qué blando eres, Popó! No demasiado, espero. ¡No quiero! ¡El aire se respira mejor aquí! ¡Cervezate! ¡Yo soy café! ¡Ay, perdón! ¡Ah, qué amargado! ¡Ay, mi viejo cubo! ¡No te quiero ver, Javier! ¡Yo no me llamo Javier! ¡Ah! ¡Ahí vienen bots antivirus! ¡Por mí? ¡Es un escándalo! ¡Por qué estoy aquí! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡City! ¡No, no llores para caer! ¡Bienvenida a probirlos en el ático! ...to the septic tank, including standing water, empty bean can... ...campered rat... ...what is this thing? Oh, what? Hey! Oh, get out of the way! Oh, I'm sorry. Watch where you're going. I'm sorry, I didn't mean to do that. I didn't mean to do that. Oh, oh, sorry. Oh. I'm really, really sorry. This is a man. It's a man. It's a man. It's a man. Let go of the way! I'll show you all the stuff! And stay out! Tough bugs! I know...